Un hombre gigante, literalmente, entra a clases en la universidad. Un hombre gigante, enorme, reflexivo, silencioso. Sus compañeros al verlo tan grande dicen parece un toro, toro enorme. Pero los compañeros creen que es un hombre tonto, porque casi no habla. Y entonces dicen, es que es un toro mudo. El maestro, que es un hombre profundo, sabio, escucha los comentarios que hoy llamaríamos de bullying. Al compañero, a este hombre gigante, silencioso y reflexivo. Y se da cuenta que no es tonto, sino que es tanto lo que pasa en su cabeza. Tanto que está pensando y reflexionando. Que el profesor dice, puede parecer un toro, un toro mudo, pero el día en que este toro muja, todo el mundo lo va a escuchar. La historia es de dos gigantes, no solo físicamente. El alumno se llama Tomás, Santo Tomás de Aquino, que efectivamente le decían, el buey silencioso, el buey mudo. Y el maestro es el santo que celebramos hoy, San Alberto Magno. ¿Y qué importancia tuvo este encuentro? San Alberto era un hombre ya reconocido. En vida ya le decían, el grande, Alberto el Magno, el grande. San Alberto el Magno era un genio, humilde, porque aun cuando era un hombre extraordinariamente genio, incluso era obispo, supo reconocer en su alumno un hombre universal, una mente preclara. Y lo que hizo Alberto fue ver el potencial de ese hombre introvertido. y enseñarle. Y ayudarle a sacar lo grande que había en él. No solo intelectualmente, sino también de santidad. Porque Santo Tomás de Aquino, por supuesto, es reconocido, no solamente en la Iglesia Católica, como el más grande teólogo que hemos tenido en la historia, el más grande, el más grande, sino pues reconocido, no hay libro de filosofía, de historia de la filosofía, que no mencione a Santo Tomás de Aquino como el más grande discípulo de Aristóteles, aun cuando se llevaron muchos siglos. y este gigante, porque físicamente era gigante, alcanzó todo su potencial, por su vida de santidad, por supuesto, pero humanamente hablando, por ese encuentro con ese gran maestro, Alberto Magno, que en lugar de decir, yo sé más que él, reconoció que su alumno era un gigante. Y lo que hizo fue lo que tenemos que aprender nosotros, a sacar lo mejor de quien está al lado nuestro, a buscar que todos crezcan, incluso más que nosotros, con humildad, por supuesto, pero con profundidad. La humildad de San Alberto Magno nos mostrará que un árbol se conoce por sus frutos y el fruto más grande que tuvo este santo se llama Tomás de Aquino. ¿Qué importante entonces es uno? Querer enseñar. Y hay cosas que nuestros errores, nuestros pecados, nos dicen y nos gritan tú no eres legítimo. Eso, en la psicología actual, le llaman, se mueve el nombre exacto, ahorita se los digo, esa actitud de creer que no somos capaces, el síndrome del impostor, creer que no somos capaces y que, por supuesto, todos somos pequeños, en realidad, hay gigantes, pero la mayoría de nosotros somos pequeños, pero creer que no tenemos nada que aportar y sentirnos indignos. la misa de hoy, en el, antes de consagrar, dice, gracias Señor, porque nos vuelves dignos de servirte en tu presencia. Indignos somos, pero nos hace Dios dignos para enseñar, para instruir, para guiar. a veces las mamás o las abuelitas dicen, es que ya no sé qué enseñarle a mi hijo, a mi nieto, tienes mucho que enseñarle, pero es que él me dice, es que tú eres de otra época, no sabes, especialmente cuando agarras la tableta y tienes que preguntarle a él, miren, la vida no es una tableta y lo más importante de la vida no es saber utilizar una videollamada, lo más importante de la vida es más profundo y si alguien se cree más sabio que su abuelita, pues es que le falta mucha sabiduría, muchísima. Entonces, siempre tienes algo que aportar, siempre tienes algo que enseñar, pero es que no tuve estudios, pero tienes una vida y por eso, cuando hay gente enfrente de nosotros, tenemos que ser como llaves que abran tesoros enormes de sabiduría, de amor, de experiencia, porque lo que aportamos, la gente que está cerca de nosotros nos enseñan mucho y nosotros también enseñamos y ese es el otro aspecto, santo Tomás de Aquino era un hombre genial, impresionantemente genial y una familia poderosísima, su tío era el emperador, así de alto, su tío era el emperador y sin embargo, se sentaba como alumno a escuchar a alguien que reconocía que era un genio. entonces tiene que haber esta doble dinámica, por un lado, saber enseñar, saber aportar y dar a los demás lo mucho o poco que tenemos, pero que lo mucho y poco que tenemos es único, lo que tú tienes que enseñarle a la vida, a los hombres es único, porque nadie ha vivido lo que tú has vivido, porque nadie ha llorado lo que tú has llorado, porque nadie, porque en realidad no hay dos vidas iguales, pero también debemos de ser siempre discípulos, alumnos, porque efectivamente todas las personas son un tesoro que nos enseñan mucho, a veces nos puede doler aprender, pero nos enseñan mucho, toda persona que Dios pone en nuestro camino es un tesoro y hay que aprender de ellos y hay que abrir los ojos y decir esto aprendo, de esta persona, de la persona que es amable contigo, aprende, de la persona que te habla con la verdad y te duele, aprende, de la historia y de tu historia y de las circunstancias de lo que vives, aprende, porque también se vuelve un nuevo ciclo en el que tú puedes generosamente mostrar nuevas experiencias de vida, donde ser discípulo y maestro, ser discípulo y apóstol es un ciclo continuo en nuestra vida. Nunca dudes en enseñar y mucho mejor, nunca dudes en aprender, especialmente de quién, de Dios. ¿Qué decíamos en el Salmo de hoy? Enseñanos a cumplir tus mandamientos y hay que decírselo al Señor, enséñame a cumplir tus mandamientos. ¿Podemos decir ya aprendí a cumplir los mandamientos? No. Todos los días, yo hoy en la noche aprendí algo, todos los días aprendemos a cumplir los mandamientos. Insisto, a veces con buen sabor, a veces la medicina puede ser amarga, pero hay que aprender a cumplir los mandamientos. Es lo mismo que decía hoy el hombre que se encontró con Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y le pregunto a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea. Y cuando yo no sepa cómo vivir, decirle, ten compasión de mí, enséñame, enséñame a vivir, enséñame a aprender, que vea las cosas, pero no para quedármelas, sino para después brindarlas. Nos ponemos también. Gracias. 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 Gracias.